Se dio a conocer la lista de convocados para la selección argentina en la doble fecha de eliminatorias Qatar 2022 en los encuentros que enfrentará a Uruguay y a Brasil con muchas sorpresas. Los convocados, Franco Armani de River Plate, Emiliano Martínez de El Aston Villa, Juan Musso de la Atalanta, Nahuel Molina de Ludinese, Gonzalo Montiel del Sevilla, Cristian Romero del Tottenham, Germán Pesela del Betis, Nicolás Otamendi del Benfica, Lucas Martínez Cuarta de la Fiorentina, Nicolás Tagliafico del Ajax, Marcos Acunia del Sevilla, Guido Rodríguez del Betis, Leandro Paredes del PSG, Lisandro Martínez del Ajax, Enzo Fernández de River Plate, Rodrigo De Paul de Atlético Madrid, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Giovanni Lo Celso del Tottenham, Nicolás Domínguez del Bolonia, Ángel Di María del PSG, Leonel Messi del PSG, Ángel Correa del Atlético Madrid, Lautaro Martínez del Inter, Paulo Dybala de la Juventus, Julián Álvarez de River Plate, Nicolás González de la Fiorentina, Joaquín Correa del Inter, Tiago Almada de Vélez, Santiago Simón de River Plate, Ezequiel Ceballos de Boca Juniors, Cristian Medina de Boca Juniors, Matías Souley de la Juventus, Gastón Ávila de Rosario Central y Federico Gómez-Gertz de Tigre. ¿Y vos estás de acuerdo con la lista de convocados para la ficha doble de eliminatorias de Leonel Scaloni? Gracias. 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 Gracias.